Los manifestantes de pobladores chingas se manifestaron de forma pacífica en la capital guatemalteca para exigir el cese definitivo de las operaciones de la mina San Rafael, subsidiaria de la canadiense Techway Resources Inc., debido al grave daño causado al medio ambiente en varias regiones del departamento suroriental de Santa Rosa. Los manifestantes se concentraron en las afueras de la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia jurídica del país donde exigieron la salida de la empresa de sus comunidades. Según los pobladores, la mina tiene cinco años de operaciones dejándolos sin agua ni bosques, por lo que exigieron a las autoridades garantizar el futuro de sus hijos y que no defiendan los intereses empresariales. El Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala aseguró mediante un comunicado estar dispuestos a seguir luchando y defendiendo su territorio. Asimismo, exigió al organismo ejecutivo que respete la independencia judicial, ya que la Corte Suprema de Justicia suspendió temporalmente la licencia de operaciones de la mina el pasado 22 de junio, al otorgar un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala. Las licencias El Escobal, aprobada en 2013 y Juan Bosco en 2012, quedan suspendidas y como consecuencia la minera San Rafael debe detener sus operaciones según esa resolución judicial.